Buenas tardes, presidente. Eso no va a funcionar con la policía. Seamos absolutamente claros. No estoy hablando del historial personal del líder de la oposición cuando era director de la fiscalía y entiendo que no tuvo nada que ver personalmente con esas decisiones. Me refería a su responsabilidad por la organización en su conjunto. Sobre si el primer ministro debería haber pedido disculpas, el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, uno de los favoritos para sustituir a Johnson, le dio un tibio apoyo. Respecto a los comentarios, siendo honesto, yo no lo habría hecho. Y me alegro de que el primer ministro haya aclarado lo que dijo. Parte de la prensa británica tilda la situación de crisis, no con una, sino con cuatro renuncias de asesores de alto nivel. Los tres restantes estaban directamente vinculados a las fiestas de Downing Street. Johnson ha prometido cambiar su estilo de gobierno tras el informe de la alta funcionaria, Sue Gray, que condena graves fallos de liderazgo en relación con las fiestas celebradas en Downing Street. La popularidad de Johnson se ha desplomado en las encuestas y su partido ha caído muy por detrás de los laboristas en los sondeos de opinión de cara a las elecciones locales de mayo. Varios diputados quieren a Johnson fuera, pero no lo suficientes como para plantear una moción de confianza.